Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor que el amador y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptar, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Eres todo para mí, y adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor que el amador y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptada. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Y encerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Eres todo para mí, eres todo para mí. Y adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir, no puedo vivir, si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. 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 ¡Gracias!